Hey, ¿notas algo extraño en esta imagen? Obsérvala muy bien y fija tus ojos en ella, ya que dentro de sí se esconde una especie que tiene características super impresionantes. ¿La has descubierto ahora? Muy bien, seguramente ya te has dado cuenta de lo que hablaremos en este video, ¿cierto? Pues esta y muchas otras especies poseen métodos de defensa muy sofisticados y inteligentes para protegerse y escapar de sus atacantes. En fin, ¡vamos! El alimento de esta y otras especies de aves por lo general suelen ser semillas, hojas y frutas, aunque en algunas ocasiones ellos llegan a alimentarse de distintos tipos de gusanos. Para las aves, este es uno de esos días de buena suerte cuando les toca comer carne, y de los pocos que tendrán ya que suelen ser muy depredados por otras especies. Coyotes, zorros y una larga lista de depredadores le siguen en la cadena alimentaria, pero enfoquémonos en los gusanos. Se dice que el tiempo promedio de vida de uno de estos animales es de 20 días, sin embargo, de acuerdo a los estudios se han confirmado que el tiempo de vida de estas especies podría ser incluso más duradero, en especial si hay una estrategia para ocultarse de aquellos que en ocasiones llegan a atacarlos. Este es el caso de la oruga hemeroplanes triptolemo, el cual se trata de un tipo de especie de oruga que por lo general suele habitar en ambientes tropicales, pero lo que tiene en particular es su impresionante capacidad de camuflaje, ya que literalmente parece una serpiente, solo mírala fijamente, es exactamente igual, a diferencia de que esta no suele morder y carece de veneno, es como si fuera un tipo de armadura de protección para la oruga, la cual se encuentra en el interior finalizando su desarrollo, ya que dentro de poco tiempo esta se convertirá en una mariposa, y durante esta etapa de crecimiento normalmente suele optar por esta forma peculiar, y no me extraña, en un entorno donde las aves, reptiles y otras criaturas por lo general son las consumidoras de este organismo, es necesaria una protección adecuada para minimizar los riesgos de un posible ataque, y que mejor si esta es la forma de una serpiente, las aves suelen tener cuidado con ellas y los pequeños reptiles como las lagartijas suelen huir la mayoría de las veces, la capacidad de camuflaje radica en una especie de cápsula que posee en su cuerpo, la cual está constituida por un material duro y resistente en donde comparte dos hemisferios, mismos que simulan ser la cabeza triangular, en la parte de abajo de estos dos lados se encuentran dos aberturas negras que simulan ser los ojos y las poderosas mandíbulas en forma de cuchara completamente dentado, el cual por lo regular suele tener la mayoría de los reptiles comunes de este tipo, sin embargo nada de esto podría funcionarle a la oruga cabeza de serpiente de no ser por la coloración de su cuerpo y el torso, las partes exteriores simulan las mismas tonalidades de color de distintos individuos que a su vez habitan justo alrededor de la oruga, para la serpiente suele ser común verlas todo el tiempo aunque estas no cambien de lugar, en los momentos en los que este insecto se siente en peligro o visualiza una amenaza aproximándose hacia ella, actúa de inmediato dándose la vuelta y moviendo su cuerpo, mostrando al agresor la cabeza de serpiente en actitud amenazante, y para envolver de más credibilidad de esta transformación, el insecto es capaz de morder a los depredadores potenciales, con lo que estos relacionan aún más a la oruga con un peligroso reptil, la diferencia es que no habría ningún daño y mucho menos un potente veneno, las orugas construyen una protección aparentando otra especie y esto para su supervivencia, mientras tanto otras deciden optar por maneras más simples y sencillas de ocultarse, hace 47 millones de años una hoja ovalada se elevaba del suelo y volaba en medio de los entornos tropicales, el tatarabuelo de los actuales insectos hoja cuyo fósil salió a la luz en el año 2005, ya se servía de una útil estrategia de supervivencia y protección, adoptar un aspecto similar al de las plantas cercanas para poder ver y atacar presas y a su vez sin ser visto por los depredadores, si claro por qué no, la especie Uruplatus fantasticus es un reptil nocturno provisto de grandes ojos, el cual se alimenta de insectos y se mueve en su hábitat de selva tropical regularmente por las noches, ya que esta es la hora en la que es más fácil cazar su alimento y todo gracias a su camuflaje ya que es difícil de que sus presas lo detecten en las sombras de los árboles, las escamas adhesivas que se encuentran bajo los dedos y las fuertes garras curvadas le permite moverse con habilidad a través de los árboles en medio de la oscuridad y como lo dije anteriormente es experto en evitar a los depredadores y no solo a través de su increíble minimitismo, el cual por cierto es la habilidad de asemejarse a otra especie y esto con el fin de obtener una ventaja funcional, sino también a través de una serie de comportamientos instintivos como por ejemplo aplanar el cuerpo contra la tierra para reducir la sombra del mismo y abrir sus mandíbulas ampliamente para mostrar una brillante y aterradora boca roja, aunque incluso en algunos casos muy necesarios tiene que mudar la cola de manera voluntaria para engañar a su depredador, por un lado debe despojarse de una parte de su organismo para poder sobrevivir y esto conlleva por supuesto un poco de daño pero también las lagartijas lo hacen para huir cuando son atacadas, a este mecanismo antidepredador se le conoce como autonomía intravertebral, sucede cuando la cola ha sido atrapada por la boca de un organismo sea cual sea, pelinos, aves, incluso otros reptiles, el lagarto contrae fuertemente los músculos situados entre la unión de su cuerpo y la cola, el cual rompe una de las vértebras perdiendo así la cola y lograr escapar, los depredadores suelen estar quietos esperando el momento justo para capturar a la presa, sin embargo en el caso de las lagartijas no suele funcionar del todo, gran parte de las veces que este pequeño reptil pierde la parte inferior de su cuerpo es debido a un intento fallido de captura, aunque para ellos esto no significa ningún problema, las lagartijas representan el grupo con mayor capacidad regenerativa ya que estos pueden restaurar sus tejidos incluyendo nervios, partes del arco inferior mandibular y maxilar y de hecho algunas especies incluso pueden regenerar una extremidad sin ninguna dificultad, los pequeños reptiles se forman de una compleja estructura de regeneración con células que crecen los tejidos en varios lugares a lo largo de la cola, sin embargo la regeneración no es un proceso instantáneo, de hecho les toma alrededor de 60 días regenerar una cola funcional por completo, en cuanto al reptil de la hoja ocurre algo similar, al encontrarse acechados por un depredador en una situación de riesgo, el individuo así como otras especies de lagartos desprende su cola como mecanismo de defensa, momentos más tarde después de escapar de su perseguidor, la cola que incluye gran parte de la médula espinal comienza el proceso de regeneración hasta completarse y de acuerdo con diversos estudios científicos este proceso se debe a que distintos tipos de proteínas y células son enviadas a esta zona para minimizar y recuperar nuevamente los tejidos nerviosos musculares de la especie, en los tiempos actuales sus descendientes se encuentran en las zonas tropicales del planeta sin modificar apenas el aspecto del ancestro de millones de años, ya que con el pasar del tiempo estos no han sufrido de cambios muy notorios, la naturaleza ha conservado el truco del camuflaje porque resulta especialmente ventajoso en las especies pequeñas lentas y carentes de armas defensivas, en este caso las mariposas no son lentas por supuesto pero de algo que estas carecen es principalmente de armas, las abejas tienen aguijones pero las mariposas se han adaptado y evolucionado con el paso del tiempo, la especie bitsombetularia por efecto de la contaminación originado por los inicios de la revolución industrial se habría vuelto a oscuras camuflándose así de sus depredadores en el fondo oscuro de las cortezas de los árboles, algo bueno por supuesto, en fin la contaminación en este sentido ayudó a la evolución y supervivencia de una especie, en cuanto a lo demás la contaminación tiene efectos negativos, te veo en el siguiente vídeo, por cierto da clic en una de estas opciones para más contenido interesante. ¡Gracias!